Bueno, pues le adelantaba que hoy hay muchas informaciones. Una de ellas tiene que ver con el transporte, por cierto, mundo. Hoy se inicia el programa Parqueate Bien en el sector de Naco. Ya se hizo por la parte de la Julia, la Esperilla, y eso ha ido funcionando bien. Y el director del Intran, Hugo Vera, que es un muchacho muy dinámico y activo, hoy ha anunciado que en el sector de Naco comienza el programa de ordenar el aparcamiento en las calles y en doble vía que se venía anarquizando por ahí. Y una vez cosechando los buenos resultados del primer intento, entonces se inicia hoy en Naco. Pero además ha anunciado el director del Intran, Hugo Vera, que el centro de retención de vehículos que funcionaba en el canódromo va a ser habilitado en la avenida Circunvalación con una inversión de más de 500 millones de pesos, un centro prácticamente modelo donde toda la persona que tenga un problema con su carro va a ser llevado allí y va a tener una ficha y usted podrá darle seguimiento por internet en el estado de que está su carro, dónde se encuentra su carro, y la garantía de que no va a recibir ninguna agresión ni sustracción de piezas. Y que una vez cumplido el plazo de 90 días allí, si usted no lo ha ido a reclamar, a buscar o a resolver el problema que lo llevó allí, eso va a ser puesto en subasta pública, tal como se hace en toda parte. El centro de retención de vehículos del Intran tendrá todas las comodidades, una sala de educativa para los choferes que llegan allí con problemas, un área para los agentes de la policía que sirven del servicio, un área también de cancha para los empleados, un salón de conferencias, una gran instalación como debe ser, no ese depósito de chatarra que había en el cargódromo y que está siendo desmantelado en este momento y habilitado el nuevo. Yo creo que el Intran está haciendo un esfuerzo tangible por mejorar el sistema del transporte, por mejorar la calidad de los servicios. Bueno, fue controversial la decisión que tomó de que los motores no transitaran de 11 y media a 5 y media de la mañana. Eso puede ser discutible. No está mal que si al final del camino se determina que no es una gran medida, se eche para atrás, pero lo importante es que sí se nota de parte del Intran que se están tomando iniciativas y se está buscando la vuelta para mejorar la calidad de los servicios. Por ejemplo, fíjense lo que se hizo con el tema de los camiones, las patanas que ya dejaron de transitar en el centro de la ciudad y de alguna manera se percibe que ha mejorado, ha disminuido el nivel del taponamiento en el Distrito Nacional del Gran Santo Domingo porque esos grandes camiones no están ahí creando esas dificultades que de por sí a nivel de vehículos que transitan estamos bastante congestionados, pero cuando usted le introduce patanas, camiones que ocupan un espacio bien amplio de las calles y avenidas y más cuando se dañan o cuando se tienen que parar en algún sitio por H, O, R o X razón. Es decir, que yo creo que se vienen tomando medidas pertinentes para ver cómo se mejora el servicio de transporte. Ahora, don Freddy, finalmente le vendieron al canódromo, al ministro de la vivienda a un precio bastante cómodo. Pero lo que yo vi que fue que esa operación ocurrió antes de él llegar al cargo porque él se dedica a la construcción de proyectos habitacionales. Él es constructor. Sí, pero lo que me... Y esa área donde está el canódromo fue licitada y él ganó el concurso y lo compró, y compró el avenido, pero antes de llegar al cargo. Bueno. Eso fue lo que vi, yo no sé, porque yo no tengo mayor relación con el joven. Yo quisiera ver, porque eso fue simplemente un manejo de la información. Yo quisiera ver, pero yo no entiendo. Si usted es un empresario de la construcción, ¿por qué tiene que ser ministro de la vivienda? Bueno, pero espérese. Es que es un pesito del carajo este. No, pero espérese, espérese, espérese el mundo. Es que hay... Ahí déjeme defenderlo y a ponerle otros ejemplos. Por ejemplo, ese muchacho, Bonilla, es hijo de un legendario dirigente del PRD. Y una vez salieron del PRD un grupo, hicieron el PRM, él quedó entre los jóvenes. Se fajó a hacer campaña con el presidente Abinader, se ganó el puesto y entonces, nada, el presidente lo nombra como ministro porque lo necesitaba ahí. Una gente que estuviera relacionada con la construcción de vivienda y él se dedica a eso y lo nombró por eso. O sea, tiene mérito político y tiene capacidad en el área para el ministerio que lo ha nombrado. Pero nada, que el que trabaja política siempre se compromete con el partido para que lo hace. Y cuando llegan al poder hay una forma de gratificarlo. Y nada, usted vio el caso del ministro de la presidencia. ¿Usted se recuerda? ¿Ni era el problema que hubo ahí? Sí, pero fíjense lo que pasa. O sea, ese hombre era el colector del área económica del PRM y se ganó ese cargo porque tuvo una participación activa. Hay un ejemplo, don Freddy, precisamente para evitarle ese tipo de trauma al gobierno y de problemas al presidente de la república. Es que cuando usted es un empresario que vive buscando, y eso no es tan malo que yo le voy a decir, que vive buscando facilidades, ya sea en el gobierno o en cualquier mejora, se sabe que el que hace negocio, la naturaleza del negocio es ganar lo más posible. ¿Cómo? Invirtiendo lo menos posible y ganando lo mayor posible. Esa es la naturaleza del negocio. Eso es lo que se llama especular. Por eso la especulación es algo intrínseco de la economía, es algo intrínseco del negocio, no está mal. Ahora, cuando usted es funcionario, ¿qué es lo que pasa cuando usted es funcionario? Que el día en que aparece alguna permuta, alguna transacción en la que se determina que usted tiene unos precios muy cómodos, incluso lo que se dice ahí es que el precio de mercado es tres veces el valor, tres o cuatro veces el valor a lo que lo recibió. ¿Entiendes? Entonces, de acuerdo a un, ¿cómo se llama lo que es? Un tasador. Sí. Bueno, entonces, si usted recibe un bien, tremendo bien, ¿en qué lugar? Con un valor tres veces más bajito, o cuatro veces más bajito, necesariamente tiene que surgir la suspicacia. Sí. Tienen que surgir las interrogantes. Y para las que son más temerarios, aparecen las acusaciones y las denuncias. Entonces, ese tipo de problema, hay que evitárselo el presidente de la República. Hay que evitarle a su partido, hay que evitárselo a su partido. Siga, de alguna manera, haciendo negocio en el gobierno. Bueno, le pueden pagar con obra, pero cuando usted pase a ser un funcionario, ya usted tiene que tener otra estirpe, tiene que tener otra visión. Y entonces, hay necesariamente intereses encontrados. Bueno, pero eso se da cierto. Lo importante es que las operaciones que haya que hacer, hacer la contraparencia. Eso es lo fundamental. ¿Sí? Sí. Mire, mundo, la prensa internacional destaca hoy que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha logrado estabilizar a Brasil social y políticamente después de los incidentes ocurridos el pasado domingo donde miles de seguidores del expresidente Bolsonaro ocuparon las instalaciones de la presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia y también del Congreso. Y hicieron un desorden en mayúsculo, pero ya se ha logrado levantar unos campamentos que ellos tenían al frente de una fortaleza pidiendo un golpe de Estado contra el presidente Lula. esa gente fue desalojada de allí. La policía reafirmó que ya tiene identificado la persona que fueron responsables de montar el desorden del domingo y hay unos 1.500 presos. Mientras tanto, el presidente Lula ha firmado un comunicado conjuntamente con el presidente del Senado y el presidente de la Suprema Corte de Justicia condenando esos actos que ellos califican de terroristas y vandálicos. Se hará justicia con los responsables del evento y se están haciendo la evaluación de los daños causados por los revoltosos. Mientras tanto, Bolsonaro, que está en la Florida, en Miami, en Orlando, aparece hoy reportándose como enfermo porque tiene dolencias estomacales y él sufre de eso de hace buen tiempo después que fue apuñalado en campaña y que está recluido en una organización hospitalaria. Pero eso no se pudo confirmar sino que él envió una foto donde aparece con una sonda puesta a una cama de enfermo pero eso no es un informe oficial. Pero la prensa dice que Brasil está estable y que el presidente Lula tiene el control de la situación. Qué bueno, me alegra mucho que ese campamento que estaba frente a la fortaleza haya sido desmantelado porque todo se fraguó ahí y fue por una infericia o una negligencia de la inteligencia del nuevo gobierno que apenas lleva una semana pero que debió haber desmantelado ese campamento de protesta desde el primer día que se instalaron en el gobierno. Bueno, también hay que señalar que en aquella ocasión donde hubo un atentado contra la vida de Jair Bolsonaro también es deplorable y que incluso, para que ustedes vean cómo es posiblemente ese atentado le dio unos puntos importantes en aquel proceso electoral que terminó haciéndolo ganar. Pero nunca la violencia puede ser un instrumento para alcanzar el poder. Eso es injustificable es deplorable es imperdonable como es imperdonable y qué bueno que la justicia brasileña está actuando con prontitud con lo que ocurrió con la ocupación y la violencia que se significó en los tres edificios que representan los poderes del Estado de Brasil. Qué bueno que ya hay más de 1.500 apresados ojalá y si por ahí andan sueltos unos cuantos más sean también atrapados y encarcelados paguen por ello y que se profundice para determinar quién fue el autor intelectual de esta actitud porque hay que estar claro en eso algo que se ejecuta de manera simultánea en tres edificios que representan los tres poderes del Estado el Poder Judicial el Palacio y el Congreso. A los tres lo ocuparon de manera violenta de manera simultánea miles de personas eso no es al azar que pasa eso es porque hay una mente maestra y diabólica digo yo controlando esa acción hay que encontrar cuál fue y a ese y ese o esos que concibieron ese plan maestro negativo para la democracia y la institucionalidad brasileña son los que deben de pagar y a los que se les debe de aplicar la sanción más ejemplar y es importante Brasil porque miren de América Latina en América Brasil es el tercer país en importancia primero está Estados Unidos luego está Canadá y luego está Brasil pero de América Latina de habla latín que quiere decir portugués italiano y español Brasil es el país más importante de América Latina la principal economía la principal economía pertenece al BRICS y pertenece al G20 o sea que lo que pasa en Brasil se convierte en un paradigma a nivel de democracia a nivel de institucionalidad a nivel económico en el área es decir que es necesario para el futuro democrático de América Latina que Brasil controle todos esos desmanes así es mire volviendo al país hoy la prensa muy pendiente de lo que está pasando en el jugado de instrucción de la primera instancia aquí en el distrito donde los abogados del ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez están solicitando el cese de la prisión de su defendido en el entendido que se cumplió el plazo a que fue llevado como medida de cohesión que se dictaminó prisión de 18 meses los 18 meses se cumplieron en el día de en el día domingo el día 8 y justamente hoy ellos están haciendo esa solicitud al jugado de instrucción a los fines de que el juez disponga la audiencia donde o se ponga en libertad o le cambie la medida de cohesión es el caso Medusa ya ustedes saben que apesan fuertes acusaciones con contundentes pruebas de que ha acumulado el ministerio público contra quien fue el jefe del ministerio público durante el gobierno del presidente Danilo Medina vamos a ver que pasa en la audiencia de hoy y si lo ponen en libertad porque los abogados que son Barcáce y Viaggi solicitan el cese de la prisión pero yo estoy seguro que los juez lo que van a cambiar la medida no lo van a poner en libertad yo creo lo siguiente don Freddy le van a poner una medida más suave por dos razones a los otros le están poniendo domiciliaria ok con él harán algo parecido por dos razones hay una jurídica y otra política explíqueme lo de la política bueno lo jurídico usted sabe más yo de jurídico según lo que establece el organigrama jurídico la ley cumplió el plazo ya cumplió el plazo es un abuso dejarlo preso porque ya tiene un año y seis meses o sea 18 meses que es lo que establece la ley ahora políticamente usted cree que se negoció claro don Freddy mire usted va a ver un enfriamiento de todos los procesos eso desacredita al ministerio público independiente si mire eso va a tener un efecto sobre el ministerio público sobre la credibilidad yo sé que la pastora está en su casa le cambiaron las medidas y también el guardia y ahora eso se va a enfriar usted verá hay una vaca de presionario no va a que presionario no no de que están presos están presos bueno tuvieron tuvieron presos pero ya pero además recuérdese que tanto a Cáceres como a la pastora le cambiaron la medida de cohesión ellos están con domiciliaria tienen un grillete en un pie tuvieron que pagar muchísimo dinero de fianza está bien pero está en su casa no importa como sea no es lo mismo que está preso ah no no recuérdese que Cáceres es más suave Cáceres habló que había una especie de tortura mental contra él porque el sol le daba no lo dejaban dormir etcétera etcétera no es lo mismo que está en su casa lo visitan sus amigos etcétera etcétera mire don Freddy le decía políticamente eso se va a enfriar eso va por supuesto a dañar la imagen del ministerio público va a masillar un poco la imagen del propio PRM porque la lucha contra la la corrupción y la impunidad eso se va a caer la gente se está poniendo claro en eso y solo hay que ver los últimos acontecimientos mire Charlie Mariotti dijo que si la fuerza del pueblo y el PLD negocian es renuncia de la posición temito Clementaz dijo en estos días que Lionel fue el culpable él fue el culpable de de todo lo que ha pasado de todo lo que ha pasado el PLD y ahora quiere tener alianza con el PLD y usted sabe todos los rumores que habían de negociación orquestada básicamente entre Hipólito Mejía y Danilo Medina y ahora con la reunión de de hace una semana atrás se fortalece aún más ese rumor bueno entonces si usted ve que sueltan allí en online y que no se habla más durante los próximos cuatro cinco seis meses es porque definitivamente el PRM al PRM le interesa dos cosas o uno a tener algún tipo de negociación con el con el con el PLD o por lo menos evitar un reencuentro entre los PLD entonces entre la fuerza del pueblo y el PLD para que vayan divididos y no luchen en pareja porque según las encuestas hay un escenario de segunda vuelta pero hay escenario de segunda vuelta si las tres fuerzas van divididas si una de las tres se juntan se acabó el evento en la primera vuelta eso entonces eso es político ya político don Freddy no está bien me gusta su enfoque bien señores la pausa los comerciales regresamos gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina